Buenas tardes, Ávila, abogado, soy paraguayo y defensor del pueblo de la República de Paraguay. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Ávila, bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. El defensor de Paraguay, ¿cómo califica una previa evaluación antes de concluir este evento tan importante? ¿Nos puede decir sus impresiones, por favor? Bueno, mira, es un momento muy importante para toda la región. La alternativa que nos dio el defensor de Bolivia, Pedro Calizalla, excelente. Te hablo en todo el contexto, la recepción, los temas, el tema de la migración importantísimo, cómo estamos trabajando desde las defensorías en estos temas que son tan sensibles y de tanta actualidad. Es lo que nosotros estamos participando y llegamos a excelentes conclusiones. Ahora mismo en la mesa de trabajo, donde estamos redondeando toda la información sobre migrantes, a mí me tocó desarrollar una ponencia sobre niños, niñas, adolescentes, fuera del ámbito familiar. Y te digo, bastante contento, con mucha información, llevamos mucha información, mucha experiencia. Estamos cerrando muchas mesas y muchas reuniones con defensorías de otros países, ¿verdad? Estamos viendo con Argentina, Uruguay, Ecuador, con España. Para reuniones, movilidad no sería un poquito difícil. Entonces, usando el sistema Zoom, reuniones por Zoom, entonces, donde intercambiamos todo esto que llevamos de Bolivia y vamos a aplicar en nuestras defensorías. Después de la pandemia, el COVID, el encierro en diferentes países y también las crisis sociales, políticas que están atravesando diferentes territorios y ha ocasionado el desplazamiento forzado de muchas personas. En cuanto a niños, niñas y adolescentes que han recibido su mensaje, ¿qué factores y qué tipo de vulneración de derechos han podido identificar y que tal vez ha causado mayor preocupación? Bueno, nosotros no tenemos un índice muy alto. Entonces, lo tenemos bien focalizado, bien identificado, como lo estaba explicando en la mesa. Nosotros identificamos a las personas, las documentamos, le damos la oportunidad de una atención médica. Luego de una atención médica, ellos tienen un carnet provisorio con el cual ellos pueden empezar a trabajar, empezar a ganar un sustento y de ahí le ayudamos en todo lo que sea su documentación para que ellos puedan tener una formalidad en el país. Es importante esta situación tomando en cuenta que mujeres, niños, niñas y adolescentes son los más vulnerables. Bueno, en la mesa es lo que yo estuve explicando, cuáles son los puntos más importantes que desarrollamos. Tenemos desde la Defensoría, dándoles la oportunidad de una, como primera medida, una atención médica. Como segunda medida, una identificación. Certificar y verificar la identificación. ¿Para qué? Para que ellos puedan trabajar. Y también de los chicos que ellos puedan ingresar al RUE. Al RUE, que es el registro estudiantil, el registro único estudiantil, que es el que está habilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias en Paraguay. Entonces, que vayan ingresando al RUE y ellos van a tener asistencia médica, también el desayuno y el almuerzo escolar, que se dice, y la educación, que es gratuita, todo el sistema primario. Muy interesante. Por favor, si nos puede también comentar desde la experiencia de Paraguay, el tema de la reunificación familiar de estos niños, niñas y adolescentes que han quedado en una situación compleja después de haber cruzado frontera. Sí, correcto. En principio recibimos muchísimos pedidos de reunificación, porque primero van como lanza van los padres o la madre hasta encontrar una situación de estabilidad. Y ahí empieza a acoplarse la familia y en eso siempre vamos ayudando en todo lo que te dije, en la atención médica, en las documentaciones y también que puedan acceder a la educación básica, que es muy importante para que ellos puedan desarrollarse. Sin duda, en el último periodo han aparecido, digamos, mucha más gente en las filas de las personas migrantes. Sí, correcto. ¿Puedes comentar, por favor, el panorama en Paraguay? ¿Qué tipo de, de qué nacionalidades están emigrando más por Paraguay? O tal vez es un país de tránsito, tal vez esa aclaración no puede hacer. Sí, la mayor parte es de ciudadanos venezolanos, colombianos y lo que siempre tenemos, brasileros y argentinos. Ahí se circunscribe el mayor grupo de migrantes. Bueno, pues le agradezco mucho, mucho defensor de Paraguay por habernos atendido y dándose estas luces que sin duda en esta quinta cumbre de movilidad humana y derechos humanos está haciendo un gran aporte. Por favor, un saludo a Bolivia y a la gente que nos está escuchando de toda Latinoamérica a través del Facebook de nuestra quinta cumbre. Bueno, muy agradecido a la Defensoría del Estado Plurinacional de Bolivia, agradecido a poder tener este momento tan importante de compartir experiencias con todos nuestros colegas defensores. Y bueno, decirles que Bolivia es un país maravilloso y pueden venir y la hospitalidad que tenemos en Bolivia es muy gratificante. Muchas gracias a ustedes por todo y estamos en contacto. Muchas gracias. Es así como nos encontramos en el segundo día, en el segundo día de la quinta cumbre de movilidad humana y derechos humanos, esta, este evento tan importante de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo. Estamos en este momento con nuestro siguiente invitado y muy importante también desde Ecuador, el defensor de Ecuador, el señor César Córdoba. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a todos por la hospitalidad. Reitero mi agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de Bolivia, un evento que se ha llevado con la altura que todos esperamos. Y sobre todo para desarrollar el tema de movilidad que es algo que nos preocupa sobre todo. No solo Ecuador, no solo Bolivia, somos todos los países de Iberoamérica. Es interesante que ahora a una sola voz se esté trabajando un nuevo discurso de todos los defensores de Iberoamérica, defensores del pueblo de Iberoamérica. Coméntenos por favor sus impresiones, qué es lo que se puede rescatar, porque sin duda en este encuentro no es igual que otros anteriores. Hay nuevos elementos, nuevos datos que nos permiten ampliar la visión que tenemos como defensores del pueblo. Por favor, coméntenos desde su visión, qué puede rescatar por favor de este evento. Bueno, algo que, un eslogan que aquí se puso para este evento Bolivia. La quinta cumbre era del plan a la acción. Es decir, nosotros, yo recuerdo en Quito que se desarrolló la cuarta cumbre. Estaban y propusimos ya los protocolos de actuación, mecanismos para poder ayudar a todos los migrantes y que su migración sea segura. Esto ya estaba en el papel, pero ahora necesitábamos llevar a la práctica. El defensor de Bolivia, Pedro Calizaya, con esa visión que tiene en defensa de los derechos humanos, en defensa de los migrantes, en defensa de nuestra gente que está, de todos los hermanos, porque no solo están los bolivianos, están chilenos, están argentinos, colombianos, que van siempre en búsqueda de mejores días. Ahora ya proponemos, y he lanzado de aquí, en conjunto con el defensor de Bolivia, que es la alerta regional, en donde todos los países estemos y pidamos a los estados que estos pasos, esta migración, sea segura. Y esta acogida ha sido desde la Defensoría del Pueblo de Bolivia, desde las Defensorías, las Defensorías y todas las INDH, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, ha sido acogida y hoy por hoy vamos a realizar este documento, el cual servirá de base para buscar que todos los estados se comprometan a una migración no riesgosa, a una migración segura y podamos tener, porque la migración es un derecho humano, la movilidad es un derecho humano, no de ahora, más 70 mil años atrás y estábamos en procesos migratorios. Ayer fuimos ecuatorianos que nos fuimos a Venezuela, la década del 70, en búsqueda de mejores años. Hoy son venezolanos que han ido a Ecuador y a múltiples países. Estos son procesos cíclicos que se dan y así como que yo quiero que mis coterráneos, los ecuatorianos, tengan una migración segura a Estados Unidos, a España, a Italia, a cualquier país que decidan, ahora sean estos países de donde vienen, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Haití, del Asia, de África, sea también segura. Eso es lo que estamos buscando y que se aplique ya desde Bolivia, desde aquí de Cochabamba, del corazón del Estado Plurinacional de Bolivia, ya se apliquen a través de este lanzamiento de alertas regionales, iberoamericanas. Interesante, realmente es importante esto, toda vez que ya son 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y va evolucionando también esa temática en cuanto al flujo migratorio. Por favor, coméntenos desde Ecuador, ¿cuál es el aporte, cuál es la visión que ustedes han podido sugerir en la mesa de trabajo? Venimos con la sugerencia ya de la esquematización de esta alerta temprana. Ya lo tuvimos una alerta binacional con Colombia. Colombia tuvo una alerta binacional con Panamá por este flujo migratorio. Estamos muy preocupados, sobre todo en ciertas áreas fronterizas, como es Necoclí en Colombia, el Tapón de Darien en Panamá, lo que sufren nuestros migrantes en los diversos estados mexicanos. Es eso lo que queremos, de que todos ellos sean un flujo migratorio sano, no riesgoso, y por eso estamos ya esquematizando desde Ecuador esta alerta. Y gracias al apoyo de Bolivia y de todos los países que conformamos la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, hemos decidido sacar adelante, entre otras resoluciones que tomaremos por los migrantes, por la movilidad humana, es uno de los elementos sustanciales que hace que esta cumbre sea valedera, no sólo para Bolivia, sino para todos los países del orbe. Le agradecemos mucho a César Córdoba, defensor del pueblo de Ecuador. Que tenga un buen resto de jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Seguimos aquí en la quinta cumbre de movilidad humana y derechos humanos, en este evento internacional, donde 22 países, en sus representaciones de defensoras, defensores, procuradores y presidentes de institutos nacionales de derechos humanos, tratan sobre el tema de los desplazamientos forzados. Hablamos de la migración, una problemática que también ahora se ha puesto en la agenda de diferentes estados. Damos la bienvenida al defensor. Muy buenos días, saludos a todas y todos. Sí, es bien importante estos espacios de encuentro entre las diferentes defensorías del pueblo, instituciones nacionales de derechos humanos, para intercambiar todas las experiencias que se están realizando en cada uno de los países, y proponer también protocolos de atención en casos tan complejos como el tema de la prevención de la trata, o la sanción de la trata de personas, o el tema también de la migración, para que cada vez esto se haga de manera más regular, de manera segura, de manera ordenada, de manera de que no produzca lo que a veces produce, pues ese sufrimiento de los migrantes, sobre todo los migrantes irregulares. Sin duda, cada año es distinto, la problemática va transformándose, evoluciona. ¿Qué percepción usted tiene y qué nuevos elementos estarían encontrando en los análisis que están haciendo en las diferentes mesas? ¿Qué elementos nuevos o que se pueden trabajar más ha podido identificar, por favor? Sí, hay cosas que pudiéramos ir, por ejemplo, todo lo que es el acceso a la salud, a la educación de los migrantes, los que no tienen ningún documento, en este sentido, pues, tienen ese derecho, los derechos básicos, el acceso a la salud, a la educación, y muchas veces entonces se limita el acceso a esos derechos por el tema de la documentación. Por eso, eso es una de las cosas donde hemos estado conversando que se podría facilitar. También, por ejemplo, de niños, niñas, de personas que están en movilidad, es decir, que se están trasladando a un estado a otro y nacen en otro estado. En ese sentido, el registro, el certificado de nacimiento, el que no quede ningún niño o niña sin una documentación que va a ser importante para todo el desarrollo de su vida, es otro aspecto que se ha desarrollado bastante bien. Es decir, que tenemos entonces esa claridad de que en la mayoría de nuestros países el certificado de nacimiento se da al nacer, en el mismo centro de salud donde nacen las personas, y eso le sirve entonces también de constancia, le sirve para presentarlo y tener entonces un certificado de nacimiento. También en muchos de nuestros países se permite la doble nacionalidad, lo cual haría la posibilidad, como este es el caso, de la persona no pueda ser apátrida, en el sentido de que siempre va a tener una nacionalidad del país donde nació y del país de los cuales su familia, de los cuales son sus padres, su madre. Eso es bien importante, son aspectos en los cuales hemos avanzado. También el reconocimiento de lo grave que son las medidas coercitivas unilaterales, esa decisión de Estados de negarle, por ejemplo, posibilidad de acceso a alimentos, a salud a otros Estados, simplemente por motivos políticos. Eso es importante porque desde hace mucho tiempo en el derecho internacional humanitario se había prohibido precisamente el asedio, el ataque a la población civil, como lo estamos viendo ahora directamente a través de algunos gobiernos, implementando estas medidas coercitivas unilaterales. Es importante, hay que tomar en cuenta también que en este último periodo, entre las poblaciones de desplazamiento forzado, están muchos ciudadanos venezolanos. Incluso se ha visto, como usted decía, episodios que no deberían repetirse. Sin embargo, esta tarea también se ha sumado a muchas que tiene la Defensoría de Pueblo allá en Venezuela. ¿Cuál es el mensaje que usted puede dar a los ciudadanos venezolanos, que sin duda están en diferentes países, por diferentes razones? Por favor, y darles ese mensaje de esperanza y también a los demás migrantes, que aquí se está tratando la problemática sobre el desplazamiento forzado. Sí, en primer lugar, es el reconocimiento a cada uno de ellos, que los derechos humanos es para todas las personas, independientemente de la nacionalidad, del sexo, de si está en movilidad, si tiene documento, no tiene documento. Los derechos humanos son universales. En segundo lugar, que la migración es un derecho humano. El trasladarse a otro país, el buscar mejores condiciones de vida, eso es un derecho humano también. Y no tienen que sentirse avergonzados por eso. Y en tercer lugar, que cuenten con las defensorías del pueblo en todos los países de Iberoamérica, que van a recibir orientación, atención, si tienen alguna problemática, si se ven enfrentados a una situación de violencia o de delincuencia, acudan a la defensoría del pueblo en el país donde estén, porque hay ese compromiso universal de todas las defensorías del pueblo, de todas las instituciones nacionales de derechos humanos, de brindar la orientación, de acompañarlos, para que si es necesario hacer alguna denuncia, porque se está en presencia de un hecho delictivo, los acompañan en esa posibilidad de hacer la denuncia, pero también entonces los pueden orientar en las situaciones que necesiten. Hablando del aspecto ya un poquito más administrativo, operativo, sabiendo que las poblaciones, la población de mujeres y niños, niñas y adolescentes, es la más vulnerable y más afectada por los efectos de la migración. Por favor, si nos puede dar algunos detalles, ¿cómo tendrían que acercarse a las defensorías para poder obtener esa documentación? Muy importante, desde la Defensoría del Pueblo, en Venezuela, con otras instituciones, estamos promoviendo precisamente cualquier tipo de migración, movilidad, tiene que ser planificada. Pensemos bien, los documentos de los niños, las niñas, los documentos que no salgan sin documentos, para que puedan acceder a la educación, a la salud, es bien importante también que no quede nadie abandonado, abandonado, es decir, de que se deje atrás, nunca se deben dejar las personas adultas mayores solas en la casa, nunca se deben dejar a los niños, a las niñas, si no tienen un representante en las casas. Pensemos bien, en cualquier momento, de la movilidad, es decir, de la migración, cualquier razón que sea, pensemos bien en la familia, pensemos bien en aquellas personas, que no quede nadie atrás, eso es bien importante. Y en el caso de las mujeres, reconocer que, bueno, que pueden, en cualquier caso, ser vulneradas, bueno, tradicionalmente en algunos países hay ese proceso de discriminación, dicen, no, todas las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, en ese sentido, tienen que aceptarse igualmente, no solo los derechos humanos de las mujeres, sino que tienen la misma posibilidad de que tienen que reclamar sus derechos, también exigir su derecho y, sobre todo, no permitir la violencia, en ese sentido, denunciar, hablar, para que sean acompañados, y esto no se repita. Muchas gracias al señor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo de Venezuela. Gracias y que tenga buen resto de jornada. Continuamos aquí con la quinta cumbre de movilidad humana y derechos humanos aquí, desde el municipio de Tiquipaya, en Cochabamba. Son 22 países que se reunieron acá en la representación de sus delegados, defensoras, defensores del pueblo, procuradores, e incluso presidentes de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos para tratar una problemática muy importante, que es el desplazamiento de movilidad humana, así como es conocido también como las migraciones. En este momento, damos la bienvenida a la adjunta de la Defensoría del Pueblo de España, Patricia Barsena. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Mucho gusto. Nosotros, como Bolivia, le damos la bienvenida acá, y usted es parte importante de este evento, que sin duda va a marcar un hito en lo que es el trabajo de los derechos humanos en Iberoamérica. Por favor, coméntenos, a nivel general, cuál es su impresión de estas jornadas de trabajo que están haciendo en diferentes meses. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, debo agradecer enormemente al Defensor del Pueblo de Bolivia la invitación y que haya organizado esta cumbre, que está siendo magnífica. Hemos trabajado mucho, es verdad, intensamente, pero muy agradecidos de la acogida que hemos recibido y de toda la tarea que está llevando a cabo el Defensor del Pueblo de Bolivia. Y, bueno, pues en cuanto al trabajo y a la cumbre, efectivamente estamos tratando de un tema que es uno de los grandes retos de este siglo, que son los movimientos de la población, y hemos conseguido trabajar diferentes temáticas y diferentes mesas, hablando tanto de migraciones que tienen un carácter más voluntario como las forzadas, y con el objetivo último de lanzar algunos retos, como instituciones nacionales de derechos humanos que somos, o Defensorías del Pueblo, para poder incidir, de alguna manera, en los quehaceres de nuestros países, en las políticas públicas, tanto a nivel regional como a nivel internacional, porque las personas se mueven de unos países a otros, todos estamos implicados en esa movilidad, y todos preocupados porque los derechos humanos de todas esas personas que tienen que huir, pues puedan, sean por supuesto respetados. En esa tarea estamos realizando un trabajo intenso, y bueno, con la expectativa de poder sacar un documento, en el que nos comprometamos como Defensorías del Pueblo, a instar en cada uno. Gracias. Gracias. Hay que atajar a toda costa. La migración siempre ha sido beneficiosa para todas las poblaciones. Yo vengo de un país envejecido, que necesita mano de obra, en el que tenemos 6 millones de personas extranjeras, y que aún necesitamos todavía más migración, porque Europa está vieja, y necesitamos personas jóvenes que estudien, que trabajen, que aporten a nuestra sociedad. Esa es una necesidad que a veces se olvida, y que puede resultar muy interesada, pero que debe casar con otras personas que igual nosotros no hubiésemos elegido, pero que quieren venir porque necesitan protección, porque necesitan de nuestro apoyo, y por eso la migración forzada y voluntaria debe ser, debe compaginarse de alguna manera, aceptarse ambas, porque no se puede solo ser generoso y acogedor cuando uno tiene interés en esa migración, sino que ha de serlo siempre, y sobre todo tener esa visión de que las personas siempre aportan a las sociedades cosas buenas cuando se acoge y se respetan los derechos. Cuando todas las personas se respetan unas a otras, la convivencia está garantizada, y por tanto las sociedades son más ricas, más plurales, más diversas, y construimos sociedades mucho mejores y más equitativas. Como las problemáticas evolucionan, también se exige las transformaciones de las Defensorías de los Pueblos, de los Institutos de Derechos Humanos. ¿Qué mensaje usted puede dar respecto a esta renovación o cambio de mentalidad? Por último, por favor. Bueno, en el caso de España, la Defensoría del Pueblo es un órgano, una institución que está recogida en la Constitución, y son las Cortes Generales las que designan al Defensor y a las Adjuntas. Hay un mandato constitucional que tiene el defensor, que es el de velar por los derechos de los ciudadanos y de todas las personas que residen en el país, a través de la supervisión de las administraciones públicas. En ese sentido, tenemos un mandato muy concreto, recogido en la Constitución y avalado por las Cortes. Y por tanto, cualquier otra cuestión o adaptación que podamos hacer a los nuevos tiempos tiene que ver con la praxis administrativa que se lleva a cabo en España y a nivel internacional con nuestro rol como institución nacional de derechos humanos. Ahí es donde tenemos un amplio campo de posibilidades para promocionar y defender los derechos humanos a nivel internacional, adaptándonos, evidentemente, a cada una de las situaciones que vayan surgiendo. Por eso, ese doble rol de Defensor del Pueblo y institución nacional de derechos humanos creo que facilita cualquier adaptación a las nuevas circunstancias y que es positivo, por lo menos en nuestro caso. Muchas gracias. Mucho, mucho a la adjunta de la Defensoría del Pueblo en España, Patricia Becerna, y bueno, pues que tenga muy buena jornada. Muchas gracias. Gracias por atenderles. Siga. Es así que aquí en Tikipay ya estamos en el segundo día, la segunda jornada de defensoras, defensores de pueblo, delegados, presidentes de institutos nacionales de derechos humanos de toda Iberoamérica, 22 países que se han congregado acá para conversar sobre el tema de migración, analizar, reflexionar, pero por sobre todo, hacer un intercambio de experiencias, de buenas prácticas para reforzar, canalizar las acciones que deberían hacer los defensores del pueblo en Iberoamérica. Tenemos la presencia en este momento ahora y le damos la bienvenida desde Brasil a Igor Albert Kuerke. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ustedes, adjunto de la Defensoría Pública Federal de Brasil. Coméntenos, por favor, y si se sienten, por favor. Todo bien. Mi nombre es Igor Roque. Estoy como Defensor Público General en Brasil. Y muy agradecido, muy lisonjeado por la oportunidad de discutir aquí en Bolívar un tema tan caro para nuestra humanidad, que es el tema de migracciones, que, en fin, la ciencia de las fronteras por el hombre impone a gente discutir esto, amadurecer, crear políticas para que los países puedan recibir migrantes, puedan recibir personas de otros países que, por cuestiones humanitarias, por cuestiones políticas, por cuestiones raciais, necesitan, muchas veces, económicas, se deslocar para otros países. Entonces, esta troca de experiencia que a gente tiene operado aquí en Bolívar está siendo de gran valor, con certeza va a hacer que nosotros podamos aperfeiçoar la política migrataria en Brasil. Interesante. Brasil llegó aquí a la cumbre. ¿Con qué aportes, si nos puede explicar? ¿Con qué sugerencias? Sí. A participación del Brasil aquí en la cumbre, en este encuentro, en esta reunión, es de gran importancia, justamente en virtud de que, en el Brasil, tenemos una política migrataria bastante consolidada. A gente estábamos participando de una mesa a poco allí, y yo mencioné que, a pesar de nosotros tenemos vivenciado en gran parte del mundo una política, un gobierno de extrema derecha, donde la política migrataria tende a ser colocada en cheque, tende a ser diminuída. No Brasil, a despeito de nós termos vivenciado a poco tiempo una política también de extrema derecha, esto no ocurrió justamente en virtud de la consolidación que nosotros tenemos con la política migrataria brasileña. Nosotros vivimos hoy básicamente la recepción de tres países, en su mayoría en Venezuela, en la frontera seca que nosotros tenemos con Venezuela en el estado de Roraima, en Brasil. Nosotros tenemos un proyecto llamado Projeto Acolhida, en el cual, cuando los venezolanos llegan al territorio brasileño, la primera medida que nosotros adoptamos es una educación en derechos para ellos, para mostrar las consecuencias y la necesidad de se hacer un pedido de refugio o se buscar una regularización migrataria para ellos. Y con base en eso nos mostramos los dos cenarios y ellos tienen la libertad de optar por un camino o por otro. Nosotros tenemos también una situación muy fuerte con relación a los haitianos que aún también se deslocan bastante al Brasil y tenemos también de manera más recente la situación de los haitianos que han buscado ingresar en Brasil a través del aeropuerto de Guarulhos en São Paulo para buscar un conforto una seguridad mayor en nuestro territorio. La política migrataria brasileña busca tratar cada grupo de migrantes con su manera específica. Cada grupo tiene sus peculiaridades tiene sus razones entonces que aplicar aplicar un procedimiento específico para cada grupo torna la política migrataria mucho más eficientes y efectiva. Además de eso tenemos también dentro del Brasil todavía en la política migrataria una interiorización de esas personas. A gente busca dar oportunidades a las personas y deslocarlas para otros estados que no apenas aquel estado en el cual tuvieron un primer contacto. Estaba relatando también a poco que cuando yo estaba vindo para aquí para esta Cambia para Cochabamba o meu voo fue Brasília a São Paulo 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 y en el mi trecho de Brasília para São Paulo más de la metad de la aeronave era compuesta por venezuelanos justamente fueron personas beneficiadas por estos programas sociales en el Brasil de interiorización entonces ellos estaban saliendo de Roraima pasando por Brasília ian para São Paulo para de lá tener su destino final entonces a gente tiene una política migratora muy consolidada dentro de nuestro país y llegamos para aquí para compartir esta nuestra experiencia y también aprender con las vivencias de otros países de nuestros vecinos para que a gente pueda perfeccionar internamente nuestra política en el Brasil es importante salud educación es lo primero que se debe trabajar y en el Brasil están haciendo un seguimiento muy intenso en lo que es también la migración masiva desde que viene de Venezuela por favor para despedir despedirse al público por favor un mensaje desde Brasil bueno como yo como yo dije agradecer a receptividad que nosotros tenemos aquí en Bolivia para benizar a iniciativa del defensor del pueblo o Pedro estuvimos con el señor igual alburqueque defensor público federal de la unión de Brasil que tenga muy buenas tardes siga adelante es así que ya pasado el mediodía continuamos nosotros transmitiendo desde Cochabamba donde se realiza la quinta cumbre de movilidad humana y derechos humanos y con invitados especiales e importantes porque la coyuntura actual la migración es una problemática que también es momento de reflexión es momento de reflexión para los diferentes países ahora nos encontramos con la presencia de Nayeli Ramírez presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México un gusto tenerla aquí bienvenida nuevamente a Bolivia y bueno pues para abordar este tema tan importante encantada de estar aquí con ustedes muy bien recibida no nada más en términos naturalmente de la importancia como tú lo dices de la temática estar aquí en Bolivia discutiéndolo sino también recibiendo pues toda su gran africanía y su cariño bueno nosotros también estamos muy agradecidos y también expectantes porque cada experiencia de cada país es importante y seguro que México llega aquí a Bolivia para aportar en este tema de lo que es el desplazamiento forzado por favor si nos puede comentar cuál es la mirada de México acá en esta problemática y ha podido poner en mesa de trabajo bueno de entrada lo que colocamos fue uno que estamos frente a una crisis de movilidad humana que es global y en donde nuestras Américas pues lo resienten de igual manera que en el mundo hoy los desplazamientos forzados internos se están dando en millones millones saliendo de Ucrania millones saliendo de Sudán millones saliendo de Venezuela siete millones alrededor se calcula que han salido de Venezuela en los últimos años ochocientos mil de Haití que representan pues más de la cuarta parte de su población de eso estamos hablando ¿no? entonces creo que lo primero es el reconocimiento de una crisis de movilidad en donde el sur global que somos todos nosotros lo resentimos y lo tenemos que afrontar de manera diferente a otros países entonces creo que la transformación va en muchas muchas lógicas uno la cantidad como ya lo habíamos visto en la diversidad ¿no? hay nosotros en México estábamos muy acostumbrados a que el ochenta por ciento de las personas que llegaban a nuestro país provenían de lo que nosotros llamamos el Triángulo Norte que es El Salvador Honduras y Guatemala y hoy tenemos gran cantidad de personas haitianas gran cantidad de personas venezolanas pero también tenemos de muchísimos países del mundo es decir se ha diversificado enormemente porque en la medida que Estados Unidos ha cerrado su frontera ¿no? ya llevamos tres años en una verdaderamente política migratoria de Estados Unidos sumamente restrictiva que castiga a las personas a no permitirles en ningún momento pasar la frontera ¿no? lo que ha pasado es que pues los flujos migratorios se han cambiado ¿no? tú tienes gente que viene de África que entra por Brasil y que está llegando a México y se está estancando en México tienes también asiáticos y tenemos europeos que están llegando igual a México y como no están pudiendo pasar a Estados Unidos pues están quedándose en México entonces si bien es cierto México había tenido en algún momento siempre había tenido estas tres características ser un país expulsor acordémonos que somos la primera minoría este en los Estados Unidos ¿no? más de 10 millones de mexicanos viven en Estados Unidos un país que recibíamos este que que recibíamos en tránsito en tránsito miles de personas y también éramos un país de destino pero en muy poca cantidad y hoy por hoy somos básicamente un país de destino o sea el decir ser un país de destino ya sea no sabemos por cuánto tiempo no sabemos qué tanta temporalidad porque muchos de los compatriotas pues lo que quieren es pasar hacia Estados Unidos y entonces pues se quedan en México realmente pasar a Estados Unidos o pasar cualquier frontera pone en riesgo más que todo a madres niños, niñas y adolescentes incluso personas adultas que también se animan cruzan ríos se desplazan en el mar por ejemplo desplazándose en botes precarios es lo primero que tienen que acercarse el tema de salud para atenderlos sin embargo la visión a veces no es compartida por los gobiernos de algunos países porque se politiza el tema de derechos humanos se politiza este tipo de acciones cuando deberían humanizarse ¿cuál es su criterio al respecto? Fíjate que antes de eso estás tocando temas muy importantes lo primero es que dentro de esta modificación que te estaba hablando también está que usualmente tenemos migraciones masculinizadas y hoy por hoy la migración que estamos viviendo es una migración en familias muchas mujeres muchas mujeres con hijos pequeños muchas mujeres teniendo a sus hijos en los trayectos y en los traslados muchas personas mayores como tú también lo dices personas con discapacidad o sea estamos teniendo una variedad enorme a la que no estábamos acostumbrados con retos como lo que tú estás planteando retos en salud retos en educación porque estamos hablando de niñas niños y adolescentes a diferencia de otros años donde la mayoría eran no acompañados ahora vienen con sus familias vienen chiquititos ¿no? y entonces necesitamos tener digamos políticas más de inclusión social de lo que antes se consideraban estos trayectos ¿no? como tú lo mencionas tenemos de estar dominando cada vez más en la región esta visión de las políticas restrictivas en cuanto a la migración ¿no? y pues nuestro punto de vista es que básicamente si lo vemos de la parte práctica lo que te podemos decir es que el país por excelencia en políticas restrictivas de migración se llama Estados Unidos estas políticas las ha instalado mayormente a partir de los años noventas del siglo pasado ¿y qué pasó? la gente siguió moviéndose la gente siguió entrando ¿qué quiere decir? la primera que yo podría decirte es que en términos de utilidad estas políticas restrictivas lo que han demostrado a lo largo del tiempo es que no funcionan pero vayámonos a lo que aquí nos toca y es en términos de derechos humanos en términos de derechos humanos las políticas restrictivas como tú lo dices de entrada aumentan el riesgo el riesgo en la migración migrar siempre te va a poner en una situación de riesgo pero cuando tú tienes políticas restrictivas lo que haces es que la gente cambie sus rutas que la gente se vaya por lugares más riesgosos ¿no? que la gente lo haga en situaciones de mayor riesgo y entonces ven comprometidas pues naturalmente su vida para empezar déjate los otros derechos el derecho a la vida se ve altamente comprometido con estas políticas restrictivas que básicamente como te digo ni son apegadas a derechos humanos ni tampoco sirven en términos de contención de la movilidad entonces la posición de las de los defensorías de las instituciones de las comisiones de derechos humanos en la región es muy clara migrar es un derecho y se tiene que nosotros tenemos que proteger y vigilar que ese derecho se cumpla a lo largo y ancho de toda nuestra América y creo que este tipo de foros nos sirven para eso para reinventarnos para coordinarnos porque si bien de repente ves que la migración se vuelve un problema local es un problema global y además es un problema que nos involucra a todas y a todos y tenemos que hacerlo de la mano entonces creo que esa es la utilidad de por qué estamos aquí y cuál es nuestra posición bueno es muy importante haber tenido esta conversación con México tener esa mirada de México y agradecerle también por su tiempo sé que tienen todavía mucho mucho por trabajar hoy y bueno le damos las gracias muchas gracias que tenga muy buena jornada muy buenas tardes estuvimos con Nayeli Ramírez presidente de la comisión de derechos humanos de la ciudad de México es importante es importante saber que este tipo de problemáticas están tratándose en aquí en Tiquipaya en Cochabamba ya trabajando para dar una propuesta a todo el mundo porque el tema de la migración es una problemática global en ese sentido vamos a dar un espacio un corte y vamos a volver con mayor información que tenga muy buenas tardes y continúe con nuestra con nuestras emisiones de la quinta cumbre de la movilidad humana y derechos humanos desde Tiquipaya Cochabamba hasta luego